Otra situación era con respecto a los andamios. Ustedes saben que los andamios generalmente son de fierro, son tubulares, son tubulares, hay de cuerpo, son de varios cuerpos o también hay pura tubería, que se arma y tiene unos mosquetones que amarran. Lógicamente ese tipo de instalaciones lo utilizan empresas ya especializadas. Pero sin embargo, ahora en el Perú están llegando muchas empresas. Muchas empresas, en este caso hay una empresa alemana que está bien desarrollada con respecto a lo que es encofrado y hacen todo tipo de andamios, andamios bastante sofisticados. Peri se llama la empresa alemana esta, ya está a nivel de, creo que ya no sé si habrá llegado al Perú, pero a nivel de Brasil ya vienen vendiendo sus productos. Aparte de eso también ha llegado al Perú lo que es Ulma, me parece que es una empresa española, encargada digamos de todo lo que es encofrado. Ustedes saben que los encofrados es de bastante utilidad cuando la obra es bastante grande, es grande y son, por ejemplo, van a ser un conjunto habitacional, entonces necesito ya un tipo de encofrados industriales para poder avanzar el trabajo. En obras chicas, lógicamente, hoy en día se sigue utilizando lo que son la madera, ¿no? La madera. Hace mucho tiempo atrás se utilizaba todavía el tornillo, ¿no? Todo lo que era encofrado era el tornillo. Hoy en día prácticamente esa madera ya no se usa para el encofrado, ya lo utilizan para hacer muebles, es caro, ¿no? Entonces ya utilizan otro tipo de madera, ¿no? Que es más corriente, ¿no? Que dura menos, ¿no? Por ejemplo, 10 usos ya no sirve esa madera. En cambio el tornillo duraba mucho más, ¿no? Duraba mucho más, 20, 20 usos. Entonces uno podría, digamos, sacar su ganancia, pero hoy en día pues prácticamente esa madera ya ha sido, ha ido desapareciendo, ya se le da otro tipo de uso, ¿no? Para hacer muebles, puertas. Bien. Lo que es andamios, lógicamente, tiene que estar bien arriostrado, ¿no? Bien amarrado, bien asegurado. Bueno, previo al hacer un trabajo, digamos, en andamio, lógicamente los señores que hacen, arman el andamio, tienen que solicitar la verificación, en este caso del ingeniero prevencionista o del encargado de la obra, ¿no? Para ver si ese lo han armado bien, está bien asegurado, ¿no? De tal manera que puedan trabajar los trabajadores. Tienen que pasar la inspección. Una vez que ha pasado la inspección, lógicamente se puede utilizar, entonces le colocan una tarjeta verde, ¿no? Que se puede utilizar. Y lógicamente los trabajadores tienen que cumplir con el respectivo equipo de protección. Los EPP, el arnés, todo, ¿no? Tienen que llenar el ATS, ¿no? Qué tipo de trabajo van a hacer en cofrado o de repente van a hacer un trabajo en albañería, etcétera, ¿no? Tienen que estar ahí. Y ese ATS, ¿no? Que lo llenan y lo firman los trabajadores, también lo firman en este caso el maestro, el prevencionista y el ingeniero residente, ¿no? Tienen que estar firmado y luego colocarse en un lugar visible, ¿no? En una mica. De tal manera que cuando vienen los supervisores o los inspectores de la ZUNAFIL detecten o vean de que se está cumpliendo con las reglas de seguridad. Eso es importante, ¿no? Si para AOB no tienen eso, lógicamente la obra se le paraliza. Se le paraliza, ¿no? En este caso el supervisor no va a dejar que trabaje. No va a dejar. Esos son los casos que se presentan, pero a veces, ustedes saben que hay también, hay todo tipo de contratistas, ¿no? A veces el contratista no llena, no obedece al supervisor. Entonces la única manera de poder presionar es no valorizar ese trabajo que están realizando, ¿no? No valorizarle, porque no están cumpliendo con la norma de seguridad. Lógicamente, cuando se trabaja en una plataforma en andamio, no debe sobrecargarse, ¿no? No debe, también se tiene que colocar el rodapié, ¿no? El rodapié, de tal manera que, ustedes saben, cuando uno trabaja ahí, colocan sus herramientas, sus materiales, y está propenso a que uno, pues, lo pueda patear sin querer, ¿no? Hacer caer. Y lógicamente, cuando cae ese material, ese objeto, puede hacer daño a alguna persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ejemplo que les dije, ¿no? De repente a alguien se le escapó una varía de fierro, y una persona que está abajo le hace daño, ¿no? Le podría atravesar el cerebro o una piedra, etcétera, ¿no? O una herramienta, ¿no? Una herramienta. Es el caso, ¿no? De una obra, ¿no? De un trabajador, me dice, en mi obra, es muy estricta, con respeto a lo que es la seguridad, me dice. A un trabajador lo han suspendido porque se le cayó el martillo, ¿no? Se le cayó el martillo. A otro trabajador se le lo suspendieron porque se le escapó un tornillo, un tornillo, ¿no? Automáticamente a esas personas lo suspendieron, ¿no? Por una cosa así simple, ¿no? Pero imagínense que ese martillo hubiese caído a alguien en la cabeza o el perno que le hubiese caído a alguien, le hubiese hecho bastante daño, ¿no? Entonces, yo pienso que a futuro ese trabajador va a entender, va a comprender que tiene que tener cuidado con sus herramientas, con cualquier cosa, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado. Entonces, eso es importante, ¿no? ¡Gracias!